No, me voy a tomar, me voy a tomar mi tiempo porque no quiero errar en la decisión. Sé que ahí están diciendo ya nombres de técnicos, lo desmiento categóricamente. No hay ningún técnico después del miércoles. Estamos hablando con muchos, pero por respeto a esos técnicos de los que estamos hablando y por respeto también a la institución, yo creo que no es viable que tiremos nombres al azar.